También con componentes de la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen del Carmen, tenemos además la particularidad que tenemos dos hermandades de hombres y de mujeres, estamos con Amalemán El Cachero, que es el presidente de la Hermandad de Hombres, pues un año distinto, especial, pero aquí estamos, un año más congregados, este 15 de julio, en torno a la Estrella de los Mares, la Reina de Almodóvar, como es la Virgen del Carmen, un día muy especial donde además el pueblo no ha fallado. Bueno, pues yo en primer lugar quiero disculpar a Juana, que es la presidenta de la Hermandad de Mujeres, que por circunstancias no ha podido venir y le mando un abrazo muy fuerte, y a toda la Hermandad de Hombres y a toda la Hermandad de Mujeres. En definitiva, es la cofradía de la Virgen del Carmen, voy a hacer yo de portavoz esta noche y bueno, pues como decía el Roberto, pues es un año distinto, un año diferente, por las circunstancias que todos conocemos, pero bueno, aquí estamos acompañando a nuestra Virgen, venerándola y pidiéndole por todos nosotros, por esta situación, a ver si es posible que se termine cuanto antes. ¿Qué representa la Virgen del Carmen para el pueblo de Almodóvar, Amalem? Pues hombre, la Virgen del Carmen representa para el pueblo de Almodóvar, pues que es la madre del pueblo de Almodóvar, es la reina de todos los creyentes, la patrona del pueblo, es algo muy especial. Esta año además Amalio, la Virgen, ha bajado a la iglesia parroquial, ya que, bueno, por desgracia a su iglesia, pues es de pequeña dimensión, entonces, bueno, pues para intentar que, bueno, pues llegara la mayor gente posible. Además hemos contado con un predicador de altura, como es el padre don Juan Carlos, que es el párroco de Almodóvar del campo. Y bueno, por último, me gustaría que mandaras un mensaje a todos los hermanos, las hermanas de la cofradía y también a todo el pueblo de Almodóvar, a tu pueblo. Bueno, efectivamente, nosotros cuando se planteó esta situación, pues queríamos a toda costa que la Virgen, pues tuviera su novena. Entonces, se pensó en traerla al templo parroquial para cumplir con el aforo y que hubiera más capacidad y la gente, pues pudiera venir a gusto y ir respetando las normas y las medidas de higiene. Entonces, ha sido una novena distinta, hemos tenido como predicador a nuestro párroco, a don Juan Carlos, y verdaderamente, pues ha hecho una novena especial, porque ha sido una novena en la que nos ha ido todos los días disertando sobre unos temas relacionados con las luces que tenemos o que debemos tener para esta situación y tomando como modelo a la Virgen María. Ha estado muy bien. La gente, pues hombre, ha estado todo lo cómoda que ha podido y, hombre, le damos las gracias a toda la gente que ha hecho un esfuerzo en venir, porque verdaderamente con la mascarilla pues no se está bien. Pero bueno, la Virgen ha estado muy acompañada y ha habido bastante gente, bastante gente. Se ve que la Virgen es muy querida. Yo solo me queda decirle y le pido a la Virgen en nombre de todo el pueblo de Almodóvar pues que nos siga protegiendo, que nos siga ayudando y a ver si se termina pronto esta situación y volvemos a la normalidad. ¿La Virgen estará aquí en el templo parroquial de momento hasta que finalice la pandemia? Bueno, de momento va a estar hasta septiembre, porque hoy mismo hemos conocido que oficialmente que se han suspendido las fiestas de septiembre. Entonces, la Virgen se va a quedar aquí hasta septiembre y a partir de ahí ya veremos lo que se hace, según las circunstancias que vaya habiendo, porque esto cambia tan deprisa que tampoco podemos hacer planes. Pero al estar el Carmen cerrado hablamos con los dos presidentes y el párroco nos propuso que la Virgen viniera a la parroquia para ser venerada por todos los fieles que vinieran aquí al templo y no estuviera allí en su iglesia que está cerrado, lógicamente. Así que de momento va a estar hasta septiembre y luego a partir de ahí ya se verá lo que se hace. Se nota que tratáis con mucho cariño y mucho amor porque está muy guapa. Pues sí. Hombre, siempre sacar a la Virgen de allí nos cuesta un poquillo porque es su casa, pero sabemos que viene a la iglesia y la verdad que se colocó con mucho gusto y muy bonita. A la gente la gusta mucho. Ha estado en un sitio preferente entre los dos santos y encima del Santísimo. O sea que mejor sitio no puede estar con los tres tesoros de Almodóvar, la Eucaristía, la Virgen y nuestros dos santos. Pues Amalio, muchísimas gracias, feliz día y viva la Virgen del Carmen. Viva la Virgen del Carmen. Gracias a vosotros. Y hay más televisión.